Bueno, un trabajo digno, si podría resumir, es en que tus condiciones laborales se correspondan con lo que tú realmente desempeñas y haces. Y me explico. Tus condiciones laborales son, empezando por el salario, siguiendo porque haya un respeto hacia el trabajo que tú haces, un respeto, un reconocimiento, lógicamente, y que se desarrolle en una circunstancia, bueno, tanto de jornada de trabajo, de ambiente físico y de ambiente emocional, pues lo más equilibrado y lo más establemente posible, es decir, que uno se encuentra a gusto a trabajar. Yo resumiría que un trabajo es digno cuando una persona, cuando viene a trabajar, viene con alegría, viene porque realmente, no solamente porque voy a ganar un salario, que es necesario, pero viene porque a uno le gusta, se siente bien, aunque sea el trabajo más simple. Si una persona está reconocida en su trabajo, se le está pagando dignamente este gusto, aunque sea un agricultor que va a recoger, vamos, un peón que va a recoger o que trabaja en la construcción, si es bien alegre, viene contento, es porque está deseándose un trabajo digno.